A la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática. Senadora, lo va a hacer desde su escaño. Sonido en el escaño de la senadora Angélica de la Peña Gómez. Gracias, Presidente. Quisiera tomar consideración de lo que pueda opinar la Presidenta, la Comisión de Grupos Vulnerables y las comisiones que están dictaminando este decreto para que se corrija el nombre del Día del Sordo, que es un concepto peyorativo y no inclusivo, por el Día de las Personas Sordas. Sería simplemente poner a consideración el cambio de nombre que vaya más acorde. Por cierto, a propósito de la iniciativa que acabamos de presentar para fortalecer a CONAPRED. Entonces, yo creo que parte de lo que nos han propuesto, tener una nueva cultura de integración, dejar a un lado, erradicar los conceptos peyorativos, discriminatorios. En ese sentido, va nuestra preocupación para que se cambie el día por el Día de las Personas Sordas. Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.